El descanso emocional, tan importante como el físico. ¿Te has sentido alguna vez muy cansado sin que exista alguna causa física? ¿Sin que hayas tenido que realizar un esfuerzo intelectual muy grande o estar enfermo? Quizá necesites un descanso emocional. Un descanso emocional es necesario precisamente porque existe la fatiga emocional. Hay situaciones en las que nos mantenemos en el tiempo un tono emocional muy alto. Esto provoca una fatiga que no puede ser catalogada como mental o física, pero tienen efectos similares. En el mundo se habla de la fatiga física o mental. Por eso el tema del descanso emocional no le resulta tan familiar a muchos que lo confunden con el descanso intelectual o el ocio, aunque el descanso emocional puede ser más sencillo en estos contextos. También puede tener particulares propios. Lo más importante es que aprendamos a reconocer los estados de cansancio emocional y a identificar las actividades que ofrece un descanso en este hábito. Para mí a veces un cielo de silencio es más expresivo que el rugido del mar. El agotamiento emocional se origina en situaciones asociadas a los sentimientos y al efecto en las que hay que sobre estimulación. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, un divorcio, despido de un trabajo, un desengaño, acoso. En esto interviene la mente y el cuerpo, pero en énfasis está concentrado en las emociones. También están los casos en los que uno o varios estímulos no son tan intensos, pero sí son exigentes en alguna medida y se mantiene así durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, esto ocurre con la soledad crónica. También cualquier estado de tristeza, ira, resentimiento que se prolonga sin encontrar una resolución. El resultado de estos casos es el agotamiento emocional. Se experimenta principalmente con la falta de energía y motivación. Se experimenta principalmente con la falta de energía y motivación. La diferencia más importante está en que el cansancio emocional no hay planeamiento de las emociones como tal ni como esa sensación de que la pérdida del sentido de la vida. Lo que sí existe es la sensación de fatiga que suele envolvernos un tanto apáticos. El descanso emocional. El descanso emocional no es igual al descanso mental o físico. De lo que se trata en este caso es reducir la intensidad de las emociones, incluso de aquellas que pueden tener una apariencia positiva, como la euforia. Dicho de otro modo, es necesario desconectar. Hacer un paréntesis que permita amortiguar las sensaciones objetivas. Algunas de las actividades físicas. Aunque sí, la actividad física siempre es recomendable. Si lo que buscamos es descanso emocional, no todos los deportes o ejercicios pueden ayudarnos igual. Lo que más he indicado es realizar prácticas como natación, ciclismo, trote, camino rápido. De ellos, la natación parece especialmente beneficiosa. Nada mejor que la risa. Si hay algo que proporciona el descanso emocional, es la risa. Por eso es importante buscar opciones y situaciones que nos hagan reír. Una película, conversaciones divertidas, espectáculo humorístico, muchas cosas. La risa provoca una descarga emocional que protege el agotamiento. Dejarse querer. En condiciones de agotamiento emocional, el afecto sincero es como un bálsamo. Abrazar y ser abrazados, besar y ser besados, mimar y todo aquello que conforma a ayudar a renovar la energía emocional. Muchas veces solo se trata de comunicarle a otros lo que nos sucede y permitir que ellos nos den su apoyo y afecto sin cuestionar la forma de cómo lo hacen. Al final, lo más importante es encontrar espacios para dejar que fluya sentimientos y emociones diferentes a las cuales uno carga en su día a día. Cualquier vía que garantice esto puede ser eficaz para lograr un descanso emocional que renave y equilibre tu ser interno. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.